Recordará usted que hace apenas algunos meses la Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó la ley vigente en la Ciudad de México para permitir la salida inmediata en libertad de aquellos que agredan a policías o que participan en manifestaciones. No participan en manifestaciones, eso no está penado, pero aquellos que realizan actos de violencia en las manifestaciones, bueno, pues parece que hay vuelta atrás, por lo menos para aquellos que agredan a policías, particularmente en manifestaciones. Tenemos en la línea telefónica al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, diputado por el PRD. Señor diputado, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Señor diputado, muy buenos días a ustedes y a su audiencia, como siempre estoy a sus órdenes. ¿Qué legislación se está cambiando y en qué sentido se está cambiando? Bueno, es una necesidad derivada de los acontecimientos que hemos visto en las manifestaciones, en donde en el ejercicio libre de expresar una idea, han aprovechado estos momentos grupos que premeditadamente se han armado y agreden, atacan, retan directamente a la autoridad. Y en ese sentido, pues nosotros hemos propuesto el día de ayer la reforma al artículo 287 del Código Penal, que refiere el ultraje a la autoridad y en atente ataque directamente en manifestaciones con este tipo de esquemas de enfrentamiento directo a la autoridad, pues se ha previsto que sea un delito grave, que no haya beneficio de ley y que por tanto no puedan alcanzar fianza quienes cometan este tipo de conductas. Hace apenas, hace apenas algunos meses se modificó la legislación en el Distrito Federal, pues para dejar en libertad a quienes participaran en actos violentos en manifestaciones, ¿por qué el cambio de actitud ahora? Bueno, primero aclarar que en diciembre lo que se hizo con la modificación del artículo 362 fue quitar una parte que era inconstitucional, porque establecía muy claramente que quien se manifestara en contra del gobierno de la ciudad o de sus instituciones, se haría alrededor a una penalidad de 5 a 30 años, por el hecho de manifestarse. El tipo penal de ataques a la paz pública queda en el propio texto del artículo 362. Los tipos penales, los tipos penales, autónomos de daño en propiedad, lesiones o cualquier otro tipo de conducta quedaron intactos, han estado intactos en el código penal. Sin embargo, nosotros ante esta realidad social, pues reconocemos que debe, valga la expresión, darle autoridad a la autoridad para efectos de ejercer, pues, sus derechos. Porque, por otro lado, tenemos una ley que regula el uso de la fuerza, en donde limita la actuación de la policía, porque establece una serie de protocolos y mecanismos de actuación. Incluso, bueno, pues, por eso vemos nada más la defensa con escudos prácticos, porque limita también la utilización, pues, de los mecanismos de disuasión. Y en ese sentido, nosotros, pues, creemos pertinente que la autoridad, en este caso los policiales de la ciudad, pues, deben tener estas herramientas justo para que puedan actuar. Me ha tocado hablar con policías, estar en manifestaciones, hablar con ellos. Usualmente tienen miedo y lo que ellos dicen es, a nosotros nos agreden, nos golpean, nos tiran de piedras, cocteles, molotov, nos pegan con palos. Nosotros tenemos que aguantar porque es la orden que recibimos y después, simple y sencillamente, sueltan a los agresores. ¿Esto va a cambiar? Sin duda y adicionalmente, pues, el esquema también que se plantea es que los cuerpos policiales de la ciudad, de pronto, con esta ley que regula el uso de la fuerza, pues, los acusan de exceso y entonces también, pues, en la cárcel, ¿no? Y, en ese sentido, nosotros hemos previsto esta medida de reforma al Código Penal que fue presentada en el Pleno ayer. Estaremos nosotros, pues, haciendo lo necesario para que se dictamine a la brevedad en la Comisión de Justicia que es presidente Antonio Fabián de Luna. Hay, por lo pronto, consenso de las fuerzas políticas en la Asamblea y que, a la brevedad, podamos otra vez regresarla al Pleno para votarla de manera definitiva. Ha habido una gran discusión, para pasar a otro tema, señor diputado, ha habido una gran discusión en la Ciudad de México acerca de si, no sé si se deben prohibir las marchas o las protestas, creo que nadie está a favor de ello, pero sí de abusos como bloquear durante seis horas el periférico, durante diez horas el paseo de la reforma e insurgentes. ¿Ustedes qué piensan en torno a la posibilidad de legislar de forma tal que, pues, que no se pueda agredir a la ciudadanía en las manifestaciones? Bueno, aclarar, como lo hemos venido haciendo, Sergio, que en el caso específico de regular o reglamentar las manifestaciones, pues la Asamblea Legislativa no tiene atribuciones de ir a sacar una ley secundaria o reglamentaria del artículo sexto constitucional. Es una facultad exclusiva del Congreso Federal, no de los congresos locales. Lo que sí tenemos competencia, o en lo que sí es, justamente, en estos temas de justicia cívica, de policía, de buen gobierno, en donde hay una afectación directa, pues, una cosa es la libre manifestación de las ideas, y otra cosa, pues, es la afectación a terceros, en donde, como acertadamente se dice, pues hay bloqueos, hay daños contra eso. Bueno, pues no puede haber un esquema prohibitivo, sino más bien debe de haber mecanismos, protocolos de actuación, debe de haber indicamientos, debe de haber reglas básicas, digamos, en donde no se ponga en riesgo la convivencia de la ciudad. ¿Qué opina usted de aquel famoso bando de Andrés Manuel López Obrador, el bando 13, si no mal recuerdo, en que se prohibían los plantones en vías primarias? Justamente a eso me refiero en términos de que nosotros tenemos atribuciones administrativas, en este caso, pues, la Asamblea Legislativa deberá encontrar el justo equilibrio sin caer en un tema de inconstitucionalidad o de falta de atribuciones, a esquemas que permitan la convivencia de la ciudad, que no se pongan en riesgo el derecho de terceros, que no se afecte, digamos, como lo hemos visto, de estos temas de manifestaciones, y que, aclarando también que el 68 o 70% de las marcas de la ciudad obedecen a temas de otra índole, no locales, pueden ser federales o de otras entidades, y eso también, pues, es el costo de nuestra capitalidad. El esquema es muy claro. Yo creo que a medida en que todos los servidores públicos cumplamos con nuestro deber de atención a los grupos sociales que tienen alguna demanda, pues, evitamos que lleguen a la capital del país a manifestarse. Hoy, por ejemplo, tenemos manifestaciones de la gente, tenemos manifestaciones de escuelas sin los pueblos. O sea, la culpa es del gobierno federal. No, digo, yo creo que debe haber... ¿Del secretario de la educación? Debe haber un tema de coordinación en la atención de los problemas sociales. Yo creo que en ese sentido es corresponsabilidad de todas las autoridades a atender de manera directa las gestiones de los grupos. Y si hay una atención directa, pues, evidentemente, disminuyen las marchas. Pero lo que aquí ocurre, bueno, pues, es que esta afectación que tenemos las y los capitalinos obedece a 70% de escuelas no propios de la ciudad. Bueno, pues, yo quiero agradecerle, diputado Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por haber... gracias por haber hablado con nosotros. Concercio, estamos como siempre a sus órdenes y siempre atentos a lo que la ciudadanía, en estos casos, nos exija como legítimo derecho para que nosotros en la Asamblea podamos hacer las adecuaciones que sean necesarias. Gracias, Manuel Granado Covarrubias.